Contento de contar otra vez con Quique, siempre agradecido a la buena voluntad y a la predisposición que tiene siempre para nosotros. Hoy estamos cumpliendo los 10 años con muchas noticias importantes y buenas, muy buenas, que después seguramente en la semana vamos a ir charlando que es más largo de explicar. Feliz, pudimos hacer una buena convocatoria pese a la situación y a cómo está el equipo. Hoy la gente siempre acompaña y sabe el trabajo que hacemos y siempre está con nosotros. Bien, Salón Coliseo colmado y también con algunos trofeos en exhibición. Sí, sí, nosotros ya en Santa Fe teníamos hace rato las cuatro copas, así que las vamos paseando de fiesta en fiesta para que todos se puedan sacar fotos con las copas. Acompañaron peñas amigas también, ¿no? Sí, sí, están los chicos de Cañada, de Villa Cañás, vinieron algunos otros chicos de Rosario, así que bueno, hay otros que están de vacaciones, por ahí se han ido de vacaciones, pero ya han mandado su saludo. Bien, bueno, así que entonces, 10 años felices de la Peña Pata González. Sí, sí, los primeros 10 años, así que vamos por mucho más. Felicitaciones. Gracias. Bueno, estamos con Quique Rabina, Quique presente aquí en Villa Constitución, bueno, una gloria de boca, ¿no?, que dice presente. Bueno, qué emociones de estar acá en este décimo aniversario. Sí, espectacular, muchísimas gracias. Gracias por la invitación de Cristian y la gente de Villa Constitución. Gracias a Dios, es la segunda o tercera vez que vengo aquí a la Peña en su aniversario. Este es el décimo, redondito, así que a tratar de pasarla bien esta noche y esperando el partido de mañana también, ¿no?, con expectativa. Así que Boca siempre está esperando ver algo y tratando de ser protagonista en todo lo que le toca participar, así que seguimos, seguimos haciendo grande al club y con este apoyo a la Peña que también hace cosas comunitarias importantes en la zona, así que siempre eso es para destacar. Quique, ¿cómo ves el presente de Boca con cierta turbulencia en la eliminación de la Copa, la salida de Bataglia y la asunción de Ibarra como director técnico? Sí, lamentablemente por cuestiones fortuitas, ¿no?, uno queda fuera de una competencia haciendo las cosas bien, jugando bien y se da la situación de los penales que lamentablemente no nos tocó hacer las cosas bien en ese sentido, pero siempre Boca tiene que pensar en lo que viene, ¿no?, que también es lo importante, lo que pasó lamentablemente no se puede volver atrás y, bueno, se venían haciendo las cosas bien, el equipo venía levantando el nivel y sumando, así que ahora hay que nuevamente levantar la cabeza, el jugador de Boca siempre tiene que estar con la frente alta y tratando de dar lo mejor de sí porque tiene el respaldo atrás de todo el público y siempre va a estar alentando por esos colores que lo hicieron tan grande históricamente, así que eso es lo más importante. ¿Estás ligado al fútbol senior de Boca? Sí, sí, hace muchos años estamos dirigiendo ahí al equipo senior, salimos campeones, gracias a Dios, así que ahora comenzó un nuevo torneo, jugamos una primera fecha con el clásico rival, nos empataron faltando un minuto, pero un partida, un 3 a 3 muy bueno, pero este campeonato es largo, así que ese seguramente tendremos ventaja y ojalá pueda quedar en nuestras manos de nuevo, que tenga ahí un equipazo, todos los muchachos que están trabajando en el club, que siguen jugando bárbara como lo hicieron siempre. ¿Quién es el que más te sorprende, el actual director técnico físicamente se encuentra intacto? No, no, más o menos, todos, todos, además que vienen jugando como lo hacían antes, por supuesto con alguna ñaña, alguna lesión que pueda aparecer, no es lo mismo el ritmo con el que se juega ahora, pero con otra onda, tomándolo desde otro sentido, disfrutándolo, y también compartiendo con sus compañeros todo lo que queda después del partido, en una comida y la forma futbolística como siempre, así que eso es lo importante, seguir perteneciendo a un grupo que ha marcado la historia del club. Bien, para cerrar un mensaje al hincha de Boca de Villa Constitución y de la región. No, la alegría, el agradecimiento siempre al hincha de Boca, uno no puede hacer más que agradecer porque sabe que el hincha de Boca está siempre en las buenas y en las malas, y en las malas mucho más, así que como ningún otro hincha del mundo, somos los más grandes.